El día de hoy venimos a la Reserva del Cimatario, las estaciones de Multimundo Radio, Exa 95.5, Kiss FM 92.7 y también Ecovida. Ecovida Autosustentable Consciente, somos una asociación sin fines de lucro que nos dedicamos a combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente, proteger a los animales y tener este tipo de acciones de limpieza y ayudar al planeta. ¡Vamos a la obra a limpiar! Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ivonne, soy un guía forestal, también soy ingeniero ambiental. Soy parte del equipo de trabajo de aquí del Cimatario. Quiero invitarlos a que nos visiten. Este lugar es un sitio muy importante para todos los queretanos y bueno, no solo los que vivimos en Querétaro. A nivel global, las áreas naturales son sitios muy importantes. Este sitio nos ofrece muchos servicios ambientales como el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Es un sitio de suma importancia para que tengamos agua en nuestras casas, ya que este lugar abastece a más del 35% del acuífero del Valle de Querétaro. Es una zona de amortiguación que nos protege contra fenómenos naturales. Es un sitio que refugia flora y fauna representativa de la región. También es un sitio que contribuye a la fijación del nitrógeno al suelo.